CLB, conociendo la verdad. Porque nuestro servicio se está viendo perjudicado. Nuestra labor penitenciaria se está viendo perjudicada. Ya nos están atando de manos y nos están atando judicialmente. Por algo las policías de Chile, tanto PDI como Carabineros de Chile, se sienten vulnerados tanto en esos servicios. Y nosotros como gendarmería de Chile, no estamos para eso. Nuestra función debe continuar. Nuestra labor debe continuar. Pero que no criminalicen nuestra función. Aquí el CDP de Valdivia dice, vamos con legas, vamos compañeros. CLB, conociendo la verdad.